Un automóvil tipo pick-up y un autobús de la línea de transporte interno de la UCR utilizan respectivamente 15 y 5% de biodiesel como parte de su combustible, gracias a un plan piloto que pone a prueba los resultados del proyecto de producción de biodiesel de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas. Este proyecto de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas nace como una forma de estudiar y aportar al país con fuentes alternas de energía que puedan ayudar al país en materia de transporte. En realidad es un proyecto en que trabajan investigadores de la escuela con especialidad en bioenergía. El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química y la Red de Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y Energía Renovable, todos de la UCR. El proceso inicia con la reacción en este equipo que es el reactor donde le hacemos llegar aceite, que puede ser aceite reciclado de cocina o aceite de palma y se trabaja con metanol, entonces una vez que se ha producido obtenemos biodiesel y glicerina. El biodiesel lo separamos y lo hacemos pasar por este sistema que es un sistema de filtración para hacerle una limpieza o un lavado, ¿verdad?, para obtener un biodiesel de buena calidad que sería el que estaríamos obteniendo aquí. La glicerina por su parte sería como un subproducto de la reacción, entonces esa glicerina la vamos a hacer pasar por estos otros dos equipos que consisten en una destilación al vacío con un control automático, lo cual se hace de una forma segura con el ambiente, ¿verdad?, para evitar que se hagan emisiones de sustancias contaminantes, ¿verdad?, para obtener lo que sería la glicerina con un grado de purificación y metanol que es una de las partes de la materia prima. La finalidad de este programa de producción de biodiesel es demostrar que los combustibles fósiles no son indispensables y, además, colaborar con la protección del medio ambiente. El proyecto que nosotros estamos teniendo aquí dentro de la escuela involucra varias cosas, una parte es la producción del biodiesel y otra parte es la evaluación de la respuesta en los motores de manera que no afecte en la calidad y que podamos asegurarle al costarricense que pueda utilizar esos combustibles sin daño a sus equipos. Este proyecto es una muestra más de cómo las unidades académicas, laboratorios y centros de investigación de la UCR generan respuestas a los diferentes problemas y escenarios del país.